La gente reaccionando en el YouTube y en el WhatsApp con el tema del uso o no de los teléfonos celulares en clases. ¿Qué dicen? Aquí dice un oyente, dice, yo en la escuela mi hobby, obviamente en ese tiempo supongo no había celulares, era ir a la secretaría a pelear con Flor. ¿Estaría conmigo? ¿Qué es eso? Leonardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Flor, buenos días, Gonzalo, Melisa, Foncho y la audiencia de Panamá en directo, Barca Media, Ondas Chiricanas en este viernes. Viernes de lluvia, viernes... No me digan que es de cultura musical, por Dios. Sí, si es de cultura musical, ¿cuál es tu problema? Yo no pienso los viernes en cultura musical, es un gran segmento, es una manera de relajarse y de terminar de buena manera el programa, pero es un viernes de Copa América. ¡Claro! Y de Eurocopa. Y voy a aprovechar que el señor no está, el que ve el baloncesto de Puerto Rico no está y podemos hablar de Copa América y de Eurocopa. Y yo creo que Melisa es una de las especiales para poder ver la Copa América, ¿no? Pero es que yo te deje hablar de eso. Pero tengo cinco minutos. No, al menos que sí, que uno o dos minutos. El domingo juega Panamá. Ah, ok. Usted no me puede decir nada porque el domingo juega Panamá. ¿Y qué pasó? Panamá debuta en la Copa América. Ah, ok, dale pues. Evidentemente, ayer se inauguró la Copa América, ¿no? Un campeonato de fútbol, el cual atrae a muchas personas y a su vez tiene la particularidad que Panamá juega en esta oportunidad. Hay muchos panameños que he podido ver que viajan a Miami a ver los juegos, porque son tres. Sí, el señor Willy Bernoude está por allá. ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí. Son tres juegos fijos que tiene Panamá en su grupo. Y bueno, es una oportunidad para la selección de poder seguir fogeándose, ¿no? Pero lo que me llama la atención de todo esto es, por un lado, lo desapercibido que ha pasado del tema Copa América en el país hasta este momento en relación a Panamá. Porque es una Copa que atrae mucho público, que atrae mucha audiencia, que genera mucha expectativa, pero ha pasado... El estadio de ayer estaba toteado, ¿no? Toteado. De argentinos. Sí, claro, obviamente. Algunos canadienses, ¿no? Pero le digo algo, Leonardo, prepare. Prepare el televisor. Tenemos... ¿Qué hay hoy? Fíjese bien. Ocho de la mañana, Eslovaquia-Ucrania. Once de la mañana, Polonia-Austria. Dos de la tarde, partidazo. Países Bajo-Francia, ¿no? Partidazo. Siete de la noche, Perú-Chile. Cuatro partidazos. Entonces usted está mandando a la gente que se vaya a ver a las ocho el partido en lugar de escuchar el noticiero. Yo nada más digo, cada cuatro años hay Eurocopa y Copa América. O sea, a las ocho él no va a estar aquí haciendo noticias. Y mañana tenemos cinco partidos, Flor. ¿Cinco partidos? Y que tenemos el tiempo logrado. Claro, Flor. 100%. Qué buen sábado mañana. Buen sábado. La Melissa está emocionada por lo que veo. Ya la veo sentada frente a la televisión viendo los partidos de fútbol. Qué culo. A ver, lo más... Dice que hable Leo, que hable Leo. Es como el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional. Total, porque no está de profe. Lo que le iba a decir, ayer se dio un movimiento en la administración Mulino, la próxima administración Mulino, que marca un camino, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Ayer en la mañana, Flor, Gonzalo, Melissa, hablábamos del cuarto puente, hablábamos de de la línea 3 del metro, porque todo se empezó a sumar tras el anuncio de la consultoría de Roberto Roy, o sea, la designación de Roberto Roy como consultor en temas de construcción y de ingeniería. Evidentemente, cuando se habla de Roberto Roy, se lo asocia directamente a la línea 1, línea 2 del metro de Panamá, proyecto línea 3, y todo lo que tiene que ver con este sistema de transporte. Pero ayer, el presidente electo, José Raúl Mulino, como ya debe haber mencionado Flor, anunció el nombramiento de un encargado del tren Panamá-David. Sí, va a ser su proyecto insignia. Y la importancia que él pone en el proyecto Panamá-David. La expectativa de este proyecto se generó en la administración Varela, cuando China, los chinos empezaron a hablar sobre el estudio, la formación que se iba a hacer, la posibilidad que había de desarrollarlo, la forma de poder llevarlo a cabo. Y se quedó en un silencio profundo durante estos 5 años, como muchos otros temas, y volvió a renacer ahora. Lo que me llama la atención es, por un lado, ayer pude escuchar la conferencia completa de ambos, luego del programa de la noche, y Mulino deja claro un detalle. Deja claro que el cuarto puente va como está, el túnel del metro va como está. Y que lo que hay que hacer es terminarlo. No se puede esperar más, ni hacer más cambios, porque como decíamos ayer, la gente necesita que se solucione el tema y no esperar a que pasen los años mientras se terminan de definir temas administrativos. El túnel va como va, la línea del metro, la 3, el monoriel iría por el túnel. Sí, ya la metida de patas se hizo. Y el cuarto puente iría como está planificado en el último tiempo. Pero a su vez, el foco de él es el Tren Panamá-David. Pero un detalle, los estudios, solo los estudios de este proyecto van a durar un año. ¿Y la plata? Es 5 billones, dijeron, que iba a ser. ¿Cuánto? ¿5 billones? Sí, billones. Sí, Fosso. Yo creo que sí, se acerca la realidad. El Tren Bala-Los Ángeles-Las Vegas, que se está empezando a construir en este momento, Flor, tiene un costo de 12 mil millones de dólares. 5 mil millones creo que se ajusta a la realidad de una obra de infraestructura como la que plantea el presidente. Ahora bien, Leonardo, yo entiendo que esta, digamos, es la panacea y la punta de lanza del gobierno nacional con respecto a obras de infraestructura para el quinquenio que se aproxima. Repito, la plata, ¿dónde está? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque una fuente me dijo ayer... Fue al Merni. Fue al Merni. Muy rápido. Estaba apurado. No tenía tiempo de quedarme hablando. ¿Estaba apurado el Merni o estaba apurado usted? Yo estaba apurado. No tenía tiempo para quedarme a hablar ni un cafecito ni nada de eso. Lo que se han encontrado en el MOP no hace gracia. La cantidad de plata despilfarrada, el desorden que se tiene en las cuentas es abismal. Y fuera en el MOP solamente. Bueno, le digo lo del MOP. Me lo dijo una fuente que está entrando en estos momentos al MOP. Eso, sin duda alguna, va a ser un problemita a la hora de sacar cuentas con respecto a cuánto nos va a costar, cuánto es la plata que se dispone. Y lo primero que hay que arreglar de alguna u otra manera antes de pensar en cualquier tipo de obra impresionante, ¿no? Son las seis de la mañana con treinta y siete minutos y a esta hora saludamos al profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días. Bienvenido. Buenos días, señora Flor. En su vida. Aquí, viéndolo. Viendo parte del techo donde está. ¿Qué es eso, Flor? ¡Qué chisme! Oiga, le va a Leonardo entusiasmado con el metro, con el tren. Sí. Él va a llegar más rápido a ver aguas. No, a mí lo que me llama la atención es que es una obra que en principio podría durar seis años, ¿no? Sí. Me llama la atención, pero déjeme comentarle esto, me llama la atención la apuesta de José Raúl Molino. Bueno, porque a no ser del tema del metro, que todos cuando arrancó sabían que podía llegar a ser una obra que no se terminara en cinco años y que durara un poco más. Está pasando de la línea tres. Pero no es una obra que va a arrancar Molino y que va a terminar Molino, el tren Panamá-David. En todo caso, la arrancaría la administración Molino y la terminarían otras administraciones por el tiempo y el trabajo que lleva a ser un tren. Entonces, me llama la atención por la innovación de la propuesta y de la ejecución para poder avanzar, que antes de asumir el gobierno ya presenta una persona para liderar el proyecto. Pero, ¿quién le ha dicho a usted, señor Leonardo Grispa, que el hecho de que haya nombrado a una persona para el proyecto significa automáticamente que el proyecto se va a hacer? No sé por qué llegas a esa conclusión tan rápidamente, porque yo pudiera ver el otro lado de la moneda y es, esta persona va a liderar los estudios. La parte final de la conferencia de prensa de ayer para mí es la clave. ¿Cómo estructurar esa deuda? Pero es que estás hablando de túnel, de cuarto puente, de línea 3 y ahora de un tren. Prácticamente, para un país como este, cuatro megaproyectos, para un país tan pequeño como este, ¿de dónde vas a sacar la plata con una deuda de 49 mil millones de dólares? Al punto que yo me refiero, profe, no es que doy el tren por hecho, es que me asombra y para lo que hemos visto esos cinco años, en el cual vimos mucha inacción en gran cantidad de temas, ver que antes de que el señor se sienta en la silla, antes del 1 de julio, ya había una persona encargada de ese proyecto. No, pero está muy bien. Llama la atención. Le voy a decir algo, eso es algo que en este gobierno al menos no se dio, se llama planificación. Y eso es algo que al menos en Panamá hasta ahora no se ha visto en temas de ejecución. Pero es que, por eso digo, es que puede que esa comisión, como puede que diga el metro es viable, cuesta tanto y la estructura de la deuda es así, como puede que esa comisión diga, mira, esto es inviable, esto no procede, no hay forma de estructurar esa deuda y ese proyecto mejor que no se ejecute. Para eso es una comisión. La comisión no significa que ya muriendo tranquilo, el tren se va a hacer. ¿Es aspiracional? Sí, es aspiracional. Pero puede que cuando hagan los números y cómo estructurar, a ver, lo que yo les he dicho a ustedes varias veces, entonces, bueno, mira, hemos llegado a la conclusión que el tren sí se puede hacer. Y cómo hacemos, bueno, vamos a tocarle la puerta al Banco Mundial, al Citibank, a JP Morgan, a no sé qué, pedimos un préstamo. Ey, pero Panamá, espérate, ¿qué préstamo tú vienes a pedir? Si tú tienes una mina ahí cerrada que te puede generar fondos para poder producir ese proyecto y otros más. O sea, no sé si me explico. O sea, Panamá tiene que resolver, como el mismo Mulino lo dijo en esta emisora, temas de seguro social, temas de la mina, que son temas de plata, de la economía del país, temas del endeudamiento que esta administración cortizo le deja a la administración Mulino, para luego entonces comenzar a pensar en estos megaproyectos, unos que hay que concluir y otros que hay que iniciar. Entonces puede que esa comisión diga, no hay manera, no hay manera de armar esto porque ¿de dónde va a salir el recurso para esto? La plata, más que el recurso para plata. O porque la comisión diga, mira, es de esta y esta y esta y esta forma. Advirtiéndole a los entusiastas del tren que de hacerlo, por más subsidiado que pudiera estar el pasaje para los pasajeros, porque el tema de la carga es otra historia, ese tren no va a poder ser tan barato como los 35 centavos del metro. ¿Y si lo concesionas? Porque si tú has viajado a Estados Unidos, has viajado a Europa, porque te quiero decir que yo de eso no sé exactamente nada, pero el argumento final del señor Farouk a mí no me hizo clic ni un poquito, porque el hecho es que Europa tenga tren, no es por eso Panamá tiene que tener tren. Ese fue su argumento final, ayer cuando habló. Hay que entender en Estados Unidos y en Europa que el pasaje del tren no es barato, no es nada barato, muy por el contrario, viajar en tren es caro. ¿Cómo lo van a estructurar acá? No tengo la menor idea, pero 35 centavos, como cuesta el pasaje del tren. No, obviamente no. Pero le voy a decir algo, pero le va a costar menos que viajar en avión. Claro, pero antes de ir con el oyente, yo le digo que... Es que eso es... Porque el tren tiene movimiento masivo, el avión no es masivo. Claro, pero tiene otra opción, tiene carretera, claro, no, no, pero a ver, es que el sistema ferroviario de Europa, ¿cuál es el problema, por ejemplo, con Europa y con las líneas aéreas europeas? Pues que se han adentrado a competir con el tren, porque Europa está conectada a nivel ferroviario y es mucho más económico viajar en tren que en avión en Europa hasta hace algunos años cuando las aerolíneas se dieron cuenta que pudieran bajar los pasajes. Económico no significa que sea barato. Y además, si has logrado conocer al panameño, al panameño no le hables de económico ni de barato. Al panameño diré que yo quiero que casi que no me cueste. Y por eso que al panameño alegremente le gusta el metro con 35 centavos a sabienda que todos los panameños de todo el país con sus impuestos tienen que subsidiar ese metro. Ahora, lo que usted recalca en torno a que sea una factibilidad, que sí, que hay que hacerse estudios y que van a durar un año al menos, pero ayer en la conferencia de prensa el presidente electo y el señor Farup, hablaron del legado que le va a quedar al país con este tren. Es decir, ellos hablan como si la factibilidad ya fuese sido confirmada. Lo dicen las declaraciones, lo dicen las notas de prensa y también en las noticias generadas por medios de comunicación en torno al tema. Mire lo que es exactamente textual. Es una obra ambiciosa sin duda alguna que va a requerir mucho trabajo, pero que estoy seguro que va a significar una puerta de entrada a un proceso de integración por tierra de Panamá con el resto de la región. Bueno, deseo que ese sea un gran legado para el país. Ahora sí, tenemos llamada. Buenos días. Adelante. Buenos días. Buenos días, ¿toy en el aire? Sí, señor. Ah, gracias, muy amable. Ve, una preguntita. ¿Quiere decir entonces que el plan maestro del metro se detiene? Es decir, en cada administración le tocó construir un, por ejemplo, Martínez en la línea 1, Varela en la línea 2, Nito Cortizo pues comenzó con la línea 3, la línea 4 no va, es así porque le va a dar prioridad al tren, ¿verdad sí? Gracias, muy amable. Gracias. No hay plata, es que no hay plata. No tiene nada que ver una cosa con plata. Son dos temas diferentes. Y además que no, yo, yo lo que yo, la pregunta que yo me hago es, tomando en cuenta lo que puede significar para la conectividad del país y de la región, como dijo el presidente electo, es de dónde se va a sacar la plata. A mí lo que me interesa es, si el proyecto puede costar 5 mil millones, que repito, no se le deja la realidad tomando en cuenta que el tren Los Ángeles-Las Vegas que se está construyendo cuesta 12 mil millones, ¿de dónde va a salir eso? Buenos días. Buenos días, Cristi. Bienvenida. Cristi, que es de tu vida. Buenos días. Bien. Yo creo que aquí hay uno que separar dos cosas. Sí, habría que ver cuál es el plan de financiamiento que existiría para un proyecto como este. Un proyecto como este no necesariamente tiene que ir a los mercados internacionales para buscar deudas, se pueden hacer otras estructuras de financiamiento que pueden además, o sea, pueden ser parte de los bancos de desarrollo. Lo importante es que, dado la cantidad de dinero, estén los estudios hechos diciendo, bueno, ¿qué va a representar, cuánto va a representar para el país este tren? Ok, en dos cosas. Uno, no es loco ni inusual que en un momento que la economía esté parada se use fondos públicos para incentivar la economía y se hagan grandes desarrollos de infraestructura, muy a lo que, muy a lo que, para incentivar la economía. Efectivamente, un proyecto con una magnitud de inversión como esta va a generar actividad económica sin duda. Pero lo importante de la inversión de ese dinero es cuál es el retorno, es decir, ¿cuál es el retorno? ¿Qué es a largo plazo lo que esto se va a significar económicamente para el país? Eso es para que simplemente el proyecto tenga sentido. Si no, no lo tiene por el monto, es decir, ¿cuánto nos costó a nosotros la ampliación del canal? Miremos el retorno que ha tenido la ampliación del canal en la actividad económica. No solamente en la actividad económica que hubo en ese momento, pero a largo plazo. Estaban las proyecciones de por qué se necesitaba hacer esa inversión. Pero como toda buena inversión, como toda buena inversión, como cualquier persona va a invertir en algo, tenemos que asegurarnos que eso estratégicamente es importante para el plan económico del país. Tenemos una llamada. Dicho eso, yo reitero, pues no sé exactamente nada de esos temas de ingeniería, de la tren, la carretera. Sigo pensando, a mí todavía me resuena en los oídos el argumento de Alberto Alemán Subieta, abogado, asesor también del presidente electo Mulín. La carretera o la vía inteligente es mucho más democrática, mucho más barata para el que la usa, porque además la carretera va avanzando y tú la puedes ir usando por tramos. El tren no estoy seguro que sea así, pero bueno. Buenos días con el oyente. Creo que ya no. ¿Qué fue? Sí, ya no. ¿Y por qué no tener las dos? Tengo, puede ser una opción y considera la administración Molino, ¿no? Porque ya se habla de... Yo le repito, el señor habla del tren como algo que ya es factible, como un legado que va a dejar su gobierno. Si te sobra la plata, Leonardo, entonces yo te hago la siguiente pregunta. Nos interesa gastarnos para alimentarle luego a los chiricanos, con todo lo que yo quiero a los chiricanos y a las chiricanas, gastarnos la plata en un tren hasta David, o en tal caso conectarnos con Colombia porque había un tren. Eso no va a pasar. El tema de la conexión a Colombia. Y con Colombia al resto de Sudamérica. No va a pasar. El tema de la conexión a Colombia se torna un tema más social y más político. Y político. Y pedir más plata prestada, pero para esa obra. ¿Eso es factible, Cristi? No, sí, sí, por supuesto. Probablemente esa manera, esa estructura, se haga tal vez con el apoyo de algún banco de inversión. Cuando son proyectos de infraestructura, se puede ir a pedir más dinero. ¿Cómo se pide? Eso tendrá que ver el sistema financiero. El equipo económico. ¿Cuál es la mejor manera para el país para financiar una obra como esta? Claro. Panamá puede seguir yendo a los mercados internacionales. Puede ir a pedir préstamos indicados. Mil maneras se pueden hacer. El tema ahí, y para mí lo importante, lo que se pierde para mí en esta discusión, es que otra vez, sí, pero para que una inversión como esta tenga sentido, tenemos que explicar para qué es, en cómo encaja en el modelo económico del país. Por ejemplo, volviendo al tema de la ampliación del canal, obviamente eso encajaba y era necesario para el modelo económico del país. ¿Cómo un tren? Y yo no tengo la respuesta. No sé si es bueno, no sé si es malo. Aquí no es una opinión. Pero es, ¿cómo el tren Panamá-David ayuda al modelo económico que está tratando de impulsar el país? Para que esa inversión de esa cantidad de dinero tenga sentido, tiene que encajar dentro de un plan. Es la parte que yo no sé. Eso es lo que los chiricanos y varios panameños no quieren oír o entender, y el ejemplo que has puesto es puntual. ¿Cuánto nos cuesta la ampliación del canal? Cinco mil y tantos millones. ¿En cuánto tiempo se recupera? ¿En tanto tiempo? ¿Por qué van a pasar tantos barcos? Porque etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del ferrocarril, a la gente nada más está pensando en la comodidad, y eso yo lo entiendo, de movilizarse de un extremo a otro, de una parte del extremo a otro del país. Bien, eso es legítimo y es aspiracional, pero ese retorno no está, porque no me llegan que con la carga. Ahora mismo, miren, Puerto Barú, para mover carga y además un desarrollo turístico. ¿Qué va a pasar en la administración mulina y en la administración de los años que le queden a Ricardo de Vázquez con el puerto de Corozal? ¿Se va a hacer o no? El tema del río Indio, como me escriben acá. O sea, temas que hay que abordar en estos cinco años de mulina. Y temas que todos, todos, Puerto Barú es una inversión privada, pero Corozal, si el canal lo quiere desempolvar, el canal metiéndose la mano al bolsillo. El tema del río Indio, no es solamente tomar la decisión, sino luego tomar la decisión, ejecutar. Esa es una millonada que se la quieren trasladar al canal también. Ojo, si se la traslada al canal, que no digo que no se haga, pero hay que recordar que el canal le da los divididos al Estado luego de que cumple con su obligación. Tenemos llamada. Esa cosa hay que decirla. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Yo apuntando y viendo la noticia ayer de la ruta que van, que tienen planificado hacer el metro. El tren, bala. O sea, ya ahí lo vamos a montar sobre las carreteras que tenemos hecho. Yo pensé que esto lo iban a, iban a ampliar un poco más el espacio de Panamá, que solamente hemos desarrollado el área del Pacífico y todavía no hemos explorado el lado del Atlántico. Al hacerlo por esa área de allá, que tenemos vistas, tenemos paisaje, tenemos de todo, puede ampliarse más la ciudad o las ciudades, porque si es de Davia a Panamá se puede ampliar. Pero si vamos a agarrar y vamos a montar sobre la carretera interamericana que pudimos haberla agarrado sabático para este año, pero que está totalmente destrozada pasando Páramo, cada vez que viajas al interior y ahora vamos con este proyecto y ojalá que no quede como el proyecto de playas que a mitad de camino entonces quedemos de un metro férrico ahí de pueblo a pueblo. Porque el problema es que no hay continuidad de los proyectos. Un gobierno llega y viene con su librito y cambia todo. Pero también hay que ver. Fíjense lo que está pasando con la carretera que se está construyendo para Colón. La pararon. La corte dijo separa ese proyecto por el impacto ambiental que según dice la corte estaba generando sobre ese sector. ¿Usted cree que aquí no se van a levantar las manos con respecto al proyecto del tren hacia David? Sea por donde sea. Los ambientalistas no van a levantar la mano por supuesto que sí. Por supuesto. Pero yo creo que las cosas se pueden hacer. Cualquier en el mundo de hoy cualquier proyecto tiene que tener su estudio de impacto ambiental y las cosas se tienen que hacer bien. Ahora no podemos irnos a la edad de piedra a decir que en el país no va a haber desarrollo porque a los ambientalistas les va a molestar. Eso no es la manera ningún modelo de desarrollo en ningún país. Pero eso es lo que ha hecho la corte. Bueno, pero eso... La corte no es que ha parado el proyecto tal cual. La corte como quiera que acogió la acción que puso no sé quién al acogerlo suspende temporalmente la obra para entonces darle trámite. Es lo que entiendo que no es que ya la corte ordenó parar el proyecto porque escucho no solamente al actual ministro del ambiente sino a otras voces diciendo no señor pero es que el impacto ambiental está aquí y fue muy bien realizado dicen los entendidos dicen a mí no me hagan caso lo que sí creo es lo que está diciendo Crística ahora no vas a parar el proyecto el desarrollo de todo un país porque vas a tumbar el árbol. Bueno, entonces hay alguien en la corte que es ambientalista o hay varios. Eso no... Para mí eso no es un modelo sostenible las cosas se tienen que hacer bien por supuesto que se tienen que hacer bien pero... La acción la acción que puso el abogado que no sé cómo sea la palabra fue acogida es decir que fue bien presentada no significa que ya hay un fallo que la corte para es decir que fue acogida y como fue acogida es lo que yo he entendido la corte dice párame eso ahí hasta que nosotros le demos el trámite correspondiente es lo que entiendo entonces perdón Gonzalo es una demanda es una demanda de contenciosa administrativa de nulidad interpuesta por la licenciada Susana Araceli Serracín Lescano actuando en nombre y representación de Noel Bennett Rowe y antes que avance Gonzalo estamos hablando de el diseño el estudio de diseño de construcción y financiamiento de la carretera que va de Quebrada Ancha a María Chiquita en Colón para que puedan ubicarse en mapa alrededor del Caribe entonces le hago una consulta si eso es así porque por ejemplo la mina no se detuvo cuando introdujeron una demanda de inconstitucionalidad porque la corte no dijo párame eso ahí porque ya estaba en categoría de demanda de inconstitucionalidad mira lo que acaba de leer Leonardo esta es una demanda contenciosa administrativa de nulidad y la otra era una demanda de inconstitucionalidad son dos demandas diferentes y no impide y una una impide que se continúe el proyecto y otra no impide es lo que entiendo porque la una le dijo al país este contrato de inconstitucionalidad después de 10 años después de 10 años después del tiempo que les haya dado la gana a ellos en este caso es contencioso administrativo lo reciben o al recibirlo y se está bien presentado páralo ahí porque tenemos que analizar esto es la diferencia y esto es una suspensión provisional por el momento según señala según señala la resolución de la corte suprema de justicia en este tema tenemos llamada buenos días hola buenos días hola buenos días nada más para hacer un comentario que a estas alturas ya no agrega valor pero es que es indignante el presidente electo José Raúl Molino ha sido más presidente que Nito Cortizo en estos 5 años impresionante saludos ayer lo mencionábamos en la tarde venenoso pero ayer lo mencionábamos en la tarde con la cantidad de veces que habla que ejecuta y que da nombramientos y designaciones del presidente electo ya el actual presidente Cortizo ha quedado desaparecido del mapa noticioso del país apareció en un consejo de gabinete hace una semana estaba una foto escondida detrás de un de un backing usted como tiene acceso a esa foto lo publicaron la publicaron en redes y entré a hacerle zoom y estaba el señor Carrizo ririéndose oiga no lo veo desde el 5 de mayo por eso el fan de Gaby ya no llama hablar sobre Gaby por eso mismo porque apareció aquí es importante que estoy viendo los oyentes el punto no es no hacer nada por supuesto que la solución no es no hacer nada hay que diversificar la economía por supuesto para diversificar la economía se requiere inversión por supuesto lo que estoy diciendo y creo que es el mensaje es para asegurarnos que vamos a invertir esa cantidad de dinero asegurémonos que le estamos invirtiendo en el lugar y de la manera adecuada no se trata de no hacer nada se trata que si tenemos que diversificar nuestra economía por supuesto 5 mil millones que son 5 mil millones de dólares que es la cifra que estoy escuchando es una cantidad de dinero importante entonces si vamos a invertir en lo que sea que vamos a meter esa cantidad de dinero solamente aseguremos que es en el lugar correcto y que responde a un plan integral de diversificar la economía por supuesto y la idea es explotar el interior bueno eso tiene que venir acompañado de otras cosas ese es parte del problema el problema que mucha gente está viendo analizando el tren desde el punto de vista del movimiento de pasajeros el negocio parece que está en movimiento de carga el hecho de que los productores de allá de tierras altas puedan tener sus productos acá en Panamá en tanto tiempo muchísimo más rápido que en otro tanto tiempo que por la carretera o lo que sea pero si es por el lado pasajero yo le quisiera hacer la pregunta a un experto que me imagino que entrevistaremos eventualmente ¿cuántas veces al día va a salir el tren Panamá lleno de pasajeros? a ver ¿cuántas veces puede ser? dos ¿cuántas veces? eso no va a ser como Panamá ahí en la terminal que salen cada no sé cuántos minutos el bus el bus por ser bus a lo mejor yo no lo sé porque hace 1500 años que yo no viajo a David en un tren en bus pero cada no sé cada 20 30 minutos sale un bus Panamá-David y cada tantas horas sale uno que dicen que es preso la ruta y los planes la ruta y los planes presentados en la ruta entre Panamá y David se completaría en aproximadamente dos horas y 30 minutos alcanzando una velocidad de hasta 160 kilómetros por hora el estudio de viabilidad de viabilidad del 2019 detalla que el tren podría realizar hasta cuatro viajes de ida y vuelta hasta Santiago y dos hasta David diariamente ahí viene dos claro pero a ver pero es una forma también de explotar el interior del país claro si te va a costar una fortuna de plata y no la vas a poder recuperar pero a ver pero es que usted está viendo la recuperación netamente en los viajes que pueden pagar los pasajeros tienen una sola carretera interamericana pero un momento pero a ver lo que pasa es que usted está viendo la recuperación únicamente en la venta de boletos en el tren no 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 es en el desarrollo turístico que se puede generar al partido en todo el desarrollo claro pero Gonzalo yo concuerdo contigo siempre y cuando siempre y cuando el tren que es un poco a lo que yo voy que es lo que no veo no veo de nadie es claro el tren sería una parte de otra estrategia por supuesto es decir si el punto es explotar el interior del país que yo creo que es una de las cosas donde el país Panamá ha desaprovechado esto tiene que venir acompañado de otra serie de estrategias para que el tren haga sentido es el punto no se puede hacer el tren solamente por hacer el tren yo amo los trenes en Europa bueno en UK no hay muy buenos pero en España por ejemplo son excelentes ahora cuestan más que un boleto de avión cuestan más que un boleto de avión probablemente se va a tener que subsidiar por supuesto ahora esto todo hace sentido si va de parte de una estrategia diseñada que se va a hacer que es buena la explotación del interior del país por supuesto o sea poner un tren allí por ponerlo y ya pues no imagino que eso es lo que vamos a conocer después exacto no tiene sentido la idea es que el desarrollo de este megaproyecto que va a conectar con una provincia que es la provincia productiva del país uno mejore los tiempos eso reduzca un tema de costos número uno número dos hay un tema de exploración y explotación al turismo en regiones que tal vez no habían sido exploradas y explotadas y eso es así profesor porque ahorita usted tiene dos opciones usted tiene dos opciones a ver pero a ver pero usted tiene dos opciones o se monta un avión o se va en carro o se va en carro o se va en bus bueno claro pero son seis horas bueno y el tema de la producción profe que venga la producción en tren eso abarataría por el tema del intermediario ya no tendríamos tantos intermediarios exactamente porque sería para carga no es lo mismo el tren de carga que el tren de pasajeros así es para mover carga bingo para mover carga tal vez tal vez si pueden querer los números porque vas vas a eliminar del camino de la interamericana una cantidad de camiones por ejemplo mucho mucho movimiento de de contenedores hasta David y de David hacia la frontera y viceversa la frontera a David y de David a Panamá en el tema de carga sí pero yo veo a mucha gente entusiasmada por el tema de los pasajeros y no por el tema de la carga pero ambas dos son importantes ambas dos son importantes no tienen por qué demeritar pero usted está cogiendo una lucha innecesaria es que el tema es usted está demeritando lo que significa el movimiento de pasajeros de una ciudad a otra y lo que puede conllevar a eso es que usted está viendo llegan a David y listo no 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 es lo que se puede es que quiere seguir yendo el carro por eso tenemos llamada pero que tiene que ver y que tiene que ver y que tiene que ver entonces como Panamá no tiene no tiene 10 millones de habitantes no explotemos el turismo se puede usar para las dos cosas entre otras cosas por eso es que no puedes hacer un mundial de fútbol ni una olimpiada porque no tienes habitantes para poder no 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 eso no se puede hacer por una infraestructura no por la cantidad de habitantes no señor el tema de la infraestructura no la cantidad de personas entonces 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 ah el experto Leonardo Greenpan dice que en Panamá se puede hacer una olimpia sí señor pero no pero no me diga que las va a hacer en el Musquita Sánchez y en la piscina de Bancordón un momentito mira la barbaridad que acabas de decir profesor pero yo lo que no veo escucha escucha él estuvo en las olimpiadas de Río de Janeiro sí la población solita de Río de Janeiro no de la vida pero así solita la de Río de Janeiro porque la sede de estos eventos se van a las ciudades pero tiene que ver hay una relación con la cantidad de población para que de alguna manera no es una garantía pero que hay una economía que se mueva porque si no te has muerto por adelantado ¿qué te sucede? no yo no creo que eso es cierto yo tampoco creo que eso sea cierto la cantidad de gente que llega ahora profesor según Leonardo mire según Leonardo Green Panamá se vuelve loco mañana y construye 10 estadios de dimensiones no pero usted no está pensando Panamá puede ser sede de un mundial de fútbol pero hacerlo con Costa Rica por ejemplo profesor fíjese en ese tema eso se ha dicho Panamá Costa Rica Colombia ahí lo tiene esa es otra cosa no es lo mismo que dijiste hace un momento no pero si se puede hacer una Olimpiada en Panamá yo no le niego eso ¿por qué lo tiene que hacer en conjunto? por un tema de población profe pero ¿por qué se tiene que limitar el tren solamente para un tema de carga? yo no entiendo por qué no se puede utilizar para las dos cosas pasajeros y carga yo creo que yo creo que para mí sí, claro se tendría que utilizar él había dicho que no no, él se levantó amargado con todo el mundo está bien no, no, no no haga nada está más asegurado con la carga está bien todo el mundo está entusiasmado por el pasajero pero es que es que a ver usted usted está demeritando lo que significa el traslado de pasajeros de una ciudad a otra no tiene por qué lo está demeritando usted usted dice no, usted está preocupado por la plata que dice que está ¿y a usted qué le preocupa? un segundo el entusiasmo de la gente ¿a usted qué le preocupa? ¿a usted qué le preocupa? porque lo veo muy negativo a esta hora de la mañana porque me preocupa que nos vamos a seguir endeudando de una manera escandalosa con un proyecto que todavía no se sabe cuánto va a costar y como dijo Cristi ¿cómo va a producir el retorno? a diferencia de lo que fue la ampliación del canal que había claridad y para acabar de hacer algo más positivo el canal se encuentra en el camino con el movimiento de gas natural un negocio que no estaba previsto pero es que el retorno eso es lo que es eso es armar un proyecto con la seriedad y el rigor del caso aquí a mí lo que me está preocupando es el entusiasmo tirando fuegos artificiales sin decir oye cuidado mira, mira, mira esto nos va a costar tanto nos vamos a tener que dudar en tanto y probablemente probablemente como es el caso de los metros porque eso tiene un sentido porque los metros son subsidiados probablemente el retorno no va a demorar x y x y x cantidad de años a eso es lo que yo me estoy refiriendo entonces no está en contra de si hay un tren no está en contra de ojo no nos vayamos detrás del entusiasmo como el señor Leonardo ya le hizo la bandera de felicidad cuando todavía aquí le dice un oyente profesor Uruguay de 4 millones de habitantes hizo un mundial si y se hace copa américa en el 30 pero a ver discúlpeme un segundo en 1930 pero eso representa no no pero eso representa que usted lo puede hacer porque no depende de la población depende de la infraestructura de la cantidad de gente que llega al país le voy a decir no sea cerrado usted se tiró a la calle cuando se dijo que en Panamá se tiró a la calle usted cuando se dijo que en Panamá al final no iba a hacer los juegos que había de Centroamérica que cómo puede ser que el país no lo puede hacer bueno el país puede recibir un torneo internacional si tiene la infraestructura hace 100 años ¿qué te sucede? ¿qué te sucede? lo que va con dos estadios y cien no pero si viene el mundial de béisbol si viene el de béisbol si lo va a festejar ¿no? porque es béisbol no es baloncesto de Puerto Rico porque tiene 6 estadios porque tiene 6 estadios MLB ahí está porque es béisbol pero claro si fuera fútbol él no lo quiere es infraestructura ahí yo sí creo que hay una cosa importante que hay que rescatar del profesor y es yo no estoy ni a favor ni en contra del tren yo no tengo ninguna opinión fuerte con respecto al tren simplemente que sí es muy importante tener muy claro muy claro para invertir esa cantidad de dinero sobre todo en un momento en el que ya sabemos cuál es la situación económica del país aunque yo creo que en este tipo de proyectos hay distintas maneras de buscar el financiamiento que pueden ser rentables para el país que estemos invirtiendo en lo que estratégicamente más nos conviene porque usar ese dinero para el tren es dinero que vamos a tener que dejar de usar para otra cosa que no es que no lo debamos usar nada más asegurémonos que lo estamos haciendo en lo que más le conviene estratégicamente al modelo económico del país y no es a lo que mejor suena porque dinero que usamos para eso es dinero que no podemos invertir en otra cosa para mí ese es el comentario final y no digo que tiene cosas buenas y tiene cosas malas y tal vez sí hace todo el sentido del mundo yo no sé los detalles tal vez tiene todo el sentido del mundo y sí es lo que más le conviene al país solamente que siento que el debate se está es muy superficial al decir ay es que a mí sí me parece ay es que a mí sí me parece el movimiento perfecto pero entendamos que eso tiene que ir acompañado y tiene que ser estudiado que de todas las otras cosas que nosotros podríamos invertir en el país esa es la más adecuada en Alaska dice este oyente se utiliza el sistema de tren de carga y por la temporada de verano se utiliza también para llevar pasajeros y eso inyecta una cantidad de dinero impresionante a la economía el tren Orlando Miami que se inauguró en el 2022 hasta West Palm Beach y llegó el año pasado ya directamente a Orlando ese tramo Miami Orlando en un mes en un mes le dejó ganancias a la empresa de 1.5 millones de dólares no se correlaciona a 5 mil millones es una un momento un momento pero un momento es una inversión a largo plazo y segundo el retorno no lo da directamente la venta de boletos sino la explotación económica que se puede dar a una ciudad como David que hoy en día no está explotada como debe ser y lo mismo pasa con Tierras Altas y lo mismo pasa con Boquete así de sencillo mira la comparación que acaba de hacer pero ahora él tiene razón en todo fíjese que usted se está olvidando de algo Dios mío usted se olvida de algo importante millones de turistas al año pero millones que clase de comparación es esa ahora usted se olvida de detalles importantes a 150 dólares el tramo los negocios que se pueden hacer en torno a un tren Panamá David por ejemplo aquí me escribe una persona que sabe del tema una línea de transmisión eléctrica a la cual se le puede añadir una línea de transmisión de comunicaciones también una super red de fibra óptica a la cual se le puede añadir un super tubo que lleve acueducto o agua de transporte utilizando infraestructura es decir hay negocios que nosotros no conocemos por ignorancia sobre el tema yo me asumo mi ignorancia sobre los negocios alrededor de un tren por ejemplo Panamá David que se pueden llegar a desarrollar aparte del turismo aparte de otros detalles que pueden ayudar a financiar esa obra a largo plazo pero antes estamos adelantándonos a un tema si yo lo dije al principio el presidente electo dijo esto va a ser un legado de mi gobierno de administración pero los planes y estudios van a durar al menos un año es decir que es una obra que puede llegar a tener un largo plazo de duración y como dice Flor va a haber que adherirse a la política de estado porque si la empieza la próxima administración tiene que terminar a la que sigue y no dejar una obra por la mitad buenos días adelante adelante le escuchamos muy buenos días excelente el debate que tienen y en esta ocasión no es que defienda al profesor pero es importante es importante para proyectos tan grandes resuelve primero muchas situaciones que hay en el país que no estamos preparados por ejemplo yo pensando en ese tren algo que se puede hacer es convertir la ciudad de Panamá en la ciudad número uno de Centroamérica que se puede proyectar pero las personas tan adecuadas sistema de taxi las personas para atender a esos turistas que se pueda potenciar el gobierno está preparado y llamando al gobierno la policía entidades de que tienen un sistema de custodia de dinero y demás no estamos preparados yo creo que debiéramos prepararnos primero como país para luego pensar en proyectos que me han terminado gracias me escribe una persona desde Chiriquí dice buenos días esta no es una obra para los chiricanos el interior del país se desarrollará a niveles no sospechados aquí me dice otro oyente enfocados solo en David que pasa con todas las paradas en el medio dice el interior solo produce el 15% del producto interno bruto se debe integrar al canal para que haya producción y empleo el estado va a recibir en el tiempo mucho ingreso en impuestos es muy peligroso que hagan de esto un tema de Chiriquí versus el resto del país no es correcto las que tienen más que ganar son las provincias entre las terminales Panamá y David dice la persona dice Roderick profe vaya a comerse su ceviche de viernes y no moleste yo concuerdo yo creo que yo creo que uno de los potenciales económicos de crecimiento del país definitivamente es el interior que es algo que nosotros hemos desaprovechado históricamente nosotros tenemos una economía muy centrada en la capital yo ahí concuerdo ese es el retorno Cristi o sea el retorno de la inversión que usted va a hacer el problema es que lo estamos diciendo ay Dios mío el tema es y yo creo que yo creo que uno de los puntos donde el país puede crecer es el interior del país lo que lo estamos diciendo siento yo es muy a la libre hablando de esa cantidad de dinero si no entendemos bien el plan no entendemos bien los números y no sabemos cuáles son las alternativas que habrían antes de invertir esa cantidad de dinero asegurémonos que eso está hecho porque lo estamos diciendo el retorno es que eso va bueno puede ser sí puede ser maybe sí tal vez sí tal vez no lo estamos diciendo sin tener los hechos estamos defendiendo o atacando un proyecto de una magnitud cuando para mí el plan no le estamos no 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 le estamos dando ideas al presidente que seguramente está escuchando el programa en este momento de que cuando haga el té un momento un momento un momento no 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 le estamos dando ideas al presidente no 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 pero cuál es el problema que uno aquí le diga al presidente o que le sugerimos esto eso sí es un problema eso es un problema eso es de naturalizar el programa pero que tiene que ver lo que quiero decir es trasladar el punto de oiga la inversión que se va a hacer el retorno que esperamos que se dé es con la explosión turística económica del interior del país al menos de esa zona evidentemente el profesor no ha desayunado por qué humor porque eso no es una idea que nosotros podemos dar aquí sentados opinando pero a ver Cristi cómo no va a ser si lo que o sea entonces el tren se está haciendo para qué Gonzalo es que estamos hablando completamente sin saber porque el momento que el presidente o el ministro del mes o el ministro de infraestructura tome esa decisión no puede ser porque nosotros hoy nos paramos y decidimos hablar eso tiene que venir eso tiene que venir esa es una decisión que tiene que venir con una serie de data detrás que es mucho más importante de lo que nosotros estamos diciendo pero es que apenas ayer nominaron a la persona o sea no nos han dicho nada que esperemos que nos digan estamos hablando cosas que no sabemos pero cuando estratégicamente lo veamos lo tenemos lo se tiene que ver primero en lo que acabamos de decir el retorno de eso no lo sabemos no lo soy yo y no lo sabes tú porque no están los estudios hechos no se sabe y segundo eso se tiene que también ver en comparación a qué otras opciones hay y cuánto nos cuesta ese es el punto es lo mismo que cuando uno va a invertir su plata personal nosotros nos aseguramos que eso sea económicamente lo que haga más sentido lo estudiamos quien invierte su plata lo estudia eso es lo que yo estoy diciendo y lo estudia en comparación con otras opciones también en el discurso que dio Mulino en la Cámara de Comercio por motivo el aniversario de la Fundación de la Cruzada el sentenció este país no lo vuelven a secuestrar más nunca eso se refería a la crisis de octubre noviembre del año pasado yo no es que estoy en contra del tren per se lo que sí creo que hay que ojalá nos den toda la información a los panameños para que estemos conscientes de las decisiones que se están tomando pero justamente por lo que dijo Mulino de que no hay nada más democrático eso no lo digo yo de que este país no vuelva a ser secuestrado ni por SunTrack ni por los educadores ni por ningún grupo ninguno este país nada más tiene una carretera que lo comunica de lado a lado una nada más una y cuando los sectores sociales o cuando hay explosiones sociales ocurren uno de los primeros lugares que van a cerrar es precisamente la interamericana nada más tiene una carretera que lo comunica de lado a lado y reitero cuando hay explosión social es el primer lugar a donde la gente se va a manifestar para hacerse sentir en el país entero ahí hay una diferencia entre una cosa y la otra además que son temas que no son excluyentes entre sí pero como ser como un país de poca economía para no decir pobre le es imposible pensar en dos proyectos de esa magnitud simultáneamente pero no perdamos de vista ese argumento de que el país no puede volver a ser secuestrado explosiones sociales van a seguir ocurriendo y es más casi que son normales porque la gente cada vez va a tener más exigencias más necesidades pero como entender que tengamos tan solo una sola carretera ¿el que resolvería eso? sí claro que sí parcialmente sí pero no es verdad que el tren va a parar en Chame en San Carlos en Coronado en Aguadulce en Penonomé el tren va a tener paradas muy puntuales no en cada uno de los pueblos y porque ese estudio de factibilidad que apenas está el desarrollo de pueblos fuera aquí con eso el desarrollo de más pueblos con carretera es muy diferente al desarrollo de más pueblos con un tren por amor a Dios le voy a decir algo un momento un momento un momento un momento porque por ejemplo no no porque ahí le escribieron a decirle que se vaya una vez por todas porque no se puede pensar en medio de la factibilidad del estudio que se va a hacer oiga y qué pasa si el tren que llega hasta David conecte y hace una parada en el aeropuerto de Río Bato por ejemplo qué pasa si el tren hace una parada en Coronado es que esta discusión que estamos teniendo hoy la debemos tener después que nos den elementos de cómo va a ser todo el proceso ahorita no sabemos más allá que el presidente tiene un proyecto insignia que es el tren Panamá David está muy bien está muy bien y saldrán algunos como Cristi que respeta su oposición decir no pero es que nos va a costar es que cómo vamos a tener el retorno eso es cierto son las preguntas obviamente tácitas que empiezan a surgir de una obra como esta no obstante oiga pero al menos demos un poquito de voluntad o hablamos un poquito de la esperanza si es que tenemos algo si es que este gobierno nos dejó algo de esperanza para decir bueno es que este proyecto no solamente es poner un tren y se acabó sino es que que hay detrás del tren bueno hay un desarrollo de provincias como por ejemplo la provincia de Chiriquí hay un desarrollo del sector de las playas etcétera etcétera Gonzalo pero es que tú lo dijiste adelante buenos días buenos días buenos días muy buenas los comentarios y la discusión sobre el proyecto del tren el túnel el puente a mí lo único y quería hacer una pregunta al profesor concreta profesor ¿cómo se puede hacer para legislar para que las obras o sea tiene que haber la certeza del castigo profesor porque o sea no puede ser que las obras queden a media el gobierno del señor Molino no va a terminar el tren entonces tiene que haber algo que que ayude o una ley que diga que si tú no continúas con el trabajo que se está realizando en esta administración o sea se ha sancionado porque son millones de dólares que se están perdiendo o sea este gobierno que está pasando profesor es lo más nefasto que le ha podido pasar al país y yo quisiera que ustedes en su conocimiento o sea si se crea una ley si se hace o sea yo quisiera que alguien me dijera a mí cómo cómo todos esos megaproyectos no van a quedar tirados si Molino termina su gestión y gana Dios no lo quiera el PRD de nuevo coincidimos señor pero la respuesta creo que se la va a dar el profesor Cabralera mañana porque el lunes el lunes perdón el sábado pero si es verdad lo que dice el oyente hay demasiados proyectos de administraciones anteriores que quedaron tirados es decir que se perdieron o se están perdiendo y que para poder recuperarlos hay que invertir quizás lo mismo que costaba inicialmente la obra o más es una hace poco estuvo aquí la alcaldesa electa de Santa Fe y habló de uno de los hospitales que está tirado en Darien y en Panamá Oeste en La Chorrera también tiene más de 10 años ahí esperando tirado pero y los implementos que ya estaban dentro del hospital se los han ido robando es un desastre tenemos otra llamada adelante buen día buenos días adelante señor muy buenas jóvenes mire yo tengo 10 años de no llamar nunca a la radio la última vez que llamé era Lucy con el profesor entonces son más de 10 años le hago el recuerdo entonces es verdad a lo que quiero decirles jóvenes es que si yo soy un productor estoy en Volcán y el tren se va a la una de la tarde yo preparo mi carga póngase usted que a las nueve de la mañana salgo con mi pick-up y ni Dios quiera un accidente en la carretera llego a la terminal del tren y el tren se fue y adivine el próximo tren sale dentro de no sé cuántas horas eso mismo puede pasar eso mismo puede pasar con un barco usted choca y el barco se va y su contenedor pues se va vacío y tendrá que esperar el momento en el que pueda montar sus productos en otro contenedor que no es tan fácil o sea si nos vamos a poner a pensar con todo el respeto al oyente obviamente agradeciendo su opinión en que las cosas pueden pasar es que pueden pasar pueden pasar Cristi diga no sí que yo aquí lo que quiero regresar es un punto de algo que dijo Gonzalo que es lo que a mí me preocupa de todo este debate y es él lo dijo porque es el proyecto insignia del presidente yo no quiero que un proyecto de 5 mil millones de dólares se haga porque es la palabra el proyecto insignia del presidente yo quiero que se haga con ese dinero el proyecto que más le beneficia al país es ese yo no tengo la respuesta obviamente pero mi preocupación es a veces cuando nosotros nos enfrascamos en que como eso es el símbolo de la campaña entonces vamos a hacerlo de todas maneras aunque ese dinero pueda estar invertido mejor en otro tipo de proyecto y no digo que es el caso y ahí se va la plata ok eso es lo que no debemos dejar de perder de vista si al final se hacen los estudios se hacen se hace todo y se evalúa todo y al final sale que ese es el mejor proyecto para el país bienvenido sea y lo voy a aplaudir porque a mí me encanta viajar en tren y además siento que sí hay muchísima comunidad al respecto pero lo que hoy no sabemos o por lo menos yo no lo sé y el presidente todavía como acaba de nombrar a la persona tampoco es si ese es el proyecto y no podemos hacerlo porque es el proyecto entre comillas insignia le voy a hacer una consulta le voy a hacer una consulta le voy a hacer una consulta a ver si usted cree que fue así usted lo que está diciendo en ese comentario es que José Raúl Molino por la campaña lanzó ese proyecto por lanzarlo y porque es el insignia a ver yo creo que el señor Molino creo yo creería yo vamos a creerle al presidente electo que el señor dio como opción y como 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 promesa de campaña este proyecto porque sabe los beneficios económicos que pueden representar para el país pero cuidado que la propuesta de campaña viene del plan de gobierno de Ricardo Martinelli bueno Molino adoptó el plan y las propuestas de Martinelli para continuar y darle ese camino a la campaña para llegar a la presidencia entonces con más razón le pregunto usted no cree que esa propuesta que viene de la época de Ricardo Martinelli es por algo es porque los beneficios económicos que va a tener el país son grandes no creería que sea por tener un tren y ya y los beneficios económicos y además viendo lo que pasó el año pasado con las protestas de octubre y noviembre que quedó el país paralizado porque la gente estaba cerrando la calle bueno eso es otra forma de resolver cuando vuelva a pasar eso y ojalá y no pasa por supuesto yo estoy de acuerdo con todo esto yo no estoy para nada en contra del tren yo estoy en contra usualmente como se hacen las cosas en este país y en este país se hacen mega obras y obviamente una inversión de cinco millones de dólares cinco mil millones de dólares inmediatamente va a poner la economía a andar simplemente es que yo sí estoy en desacuerdo que a veces se hacen proyectos que no siguen una lógica de crecimiento económico del país yo no digo yo no digo que este particularmente tiene que ser el caso tal vez este sí sigue un modelo una campaña un modelo integral de lo que se prevé a largo plazo lo que estoy diciendo es que aquí los estamos sentando sin saber si eso va a funcionar o no y eso es lo único que yo quisiera ver es claro este proyecto donde vamos a invertir nuestro dinero tiene una lógica al modelo económico que nosotros queremos impulsar y eso se sabe con la data cuando se haga el estudio cuando vea cuánto cuesta además también pensemos cómo es la situación del país en este momento económicamente versus otros como digo este tipo de proyectos tiene otros modelos de financiamiento es la prioridad del país mil cosas no simplemente porque no suena bonito y eso es en el fondo lo que estamos me voy a seguir basando Flor en lo que dijo ayer el señor Henry Farup en sus declaraciones en la conferencia y esto deja mucho para analizar en torno a la nueva forma en que se podría realizar este tren Panamá David en el caso que los estudios de factibilidad lo den por hecho lo puedo decir abro comillas lo puedo decir porque lo viví cuando estuve en Europa el tren siempre ha sido el medio de transporte y dijo acabo de ir a una reunión de asociaciones público-privadas de Chile y creo que a Panamá le tocó el momento de hacer ese paso y comenzar la integración regional con el tren aquí hay dos temas sobre la mesa por un lado el tema de una asociación público-privada de las APP lo que venimos hablando hace varios días estuvo aquí con relaciones públicas de Chile un evento esa semana en torno a cómo ha sido la experiencia de Chile y cómo Panamá podría adentrarse a mayor velocidad en ese mundo y a su vez como ya lo hemos dicho el tema de la integración pero me da la impresión de que en la mente del señor Henry Farup encargado del proyecto Tren Panamá David y del presidente electo José Raúl Molino puede estar hacer de ese tren una asociación público-privada entre el gobierno y la empresa privada para su desarrollo cuidado con eso y aquí me recuerdan que no solamente es un proyecto que viene desde la era Ricardo Martinelli sino que también lo retomó y hace un rato lo mencionaba que Leonardo el presidente Varela que fue el que siguió después de Martinelli cuando hablaban del tren Bala y en campaña no solamente José Raúl Molino lo del tren también en la campaña de Rux Blandón sí bueno también fue una propuesta de campaña de Blandón en el 2019 que hablaba del tren Panamá David que luego fue descartado por la administración Cortizo pero la idea del tren Panamá David que llevaba Blandón en su momento era heredada por la propuesta de China en el gobierno de Varela un gran abrazo al profesor que dice que por ejemplo países como Costa Rica no tienen un sistema de tren tiene un sistema de tren ¿Costa Rica? sí señor el tren Maya ¿cuáles son los objetivos del tren Maya en México? hacerle la competencia al canal de Panamá y trasladar pasajeros o sea es carga y pasajeros al mismo tiempo ojo la carga que trasladan no se compara siquiera a la carga que maneja el canal de Panamá pero por ejemplo Costa Rica que es un país que tiene casi la misma población de Panamá tiene un sistema de tren interurbano o sea conecta diferentes provincias del país y le voy a decir algo Argentina tiene sistema ferroviario Uruguay tiene sistema ferroviario pero el de Uruguay está inutilizable casi Venezuela tiene sistema ferroviario Chile tiene sistema ferroviario en la Argentina también está casi es muy difícil Brasil digamos México digamos que se puede hacer todo lo que dice Cristi es verdad habrá que esperar lo que nos muestren los números la factibilidad oiga pero también hay que pensar en lo que puede significar para la economía ojo yo no soy partidario de eso de pensar de que el papá de estado tiene que ser el gran empleador del país pero hay quienes dicen los más keynesianos que el estado tiene la obligatoriedad de crear megasobras para generar empleo porque usted sabe que la construcción pasó con el metro y con la ampliación del canal es la curva y yo no estoy necesariamente en contra usualmente si nosotros vamos como a políticas económicas muy cautelosas el punto sería que el estado en tiempos de gran crecimiento económico debería usar ese momento para retraerse y ahorrar para cuando baje económicamente o se acelere el crecimiento económico del país entonces los gobiernos con políticas de inversión de infraestructura puedan apañar a la economía hacer que crezca el país porque cada vez que uno pone y empieza a hacer megasobras por supuesto que va a haber crecimiento económico ahora ¿qué pasa? todo en este mundo tiene que ser con cautela ¿por qué? porque si nosotros no seguimos en dudando el tema del tren es otra estructura también después tenemos problemas eso le pasó en el gran momento del boom de commodities a gran parte de los países del sur se hicieron un montón los estados invirtieron un montón de dinero en obras de infraestructura que después pues no se podían o no pudieron terminar no pudieron pagar porque el crédito también se espanta entonces sí yo sí creo yo soy yo soy más que ni sena en ese sentido yo no yo creo que cuando hay un desaceleramiento económico y el país está en la capacidad de invertir en el crecimiento económico lo debería hacer lo que nosotros sí nos hemos acostumbrado a que gran parte del crecimiento económico del país ha estado ligado a mega obras y a veces yo no sé a mí siempre me ha quedado la duda y no es de este gobierno de algunos otros gobiernos es que si esas mega obras realmente cumplen un propósito que no es solamente tirarle dinero a la economía porque el crecimiento solamente a punta de construcción no es sostenible tenemos llamada buenos días adelante buenos días buenos días felicidades por ese programa y por este tema tan importante quiero aclarar dos cosas primero para poner mi punto de vista uno soy chiricana cien por ciento dos viví por muchos años casi a tres casas donde vivió nuestro presidente lo conozco a toda su familia pero y soy fundadora del partido rm pero yo considero que panamá tiene muchos otros problemas más importantes que el tren porque en estos momentos ustedes han visto la cantidad de personas con cáncer yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la mala suerte de poder ir a las tres de la mañana con un familiar para sacar una cita en el oncológico aquí para que lo atiendan a las siete es doloroso ir al hospital ¿por qué no haces algo más importante hasta el hospital oncológico que mucha gente del extranjero viene a Panamá por la calidad de médicos que tenemos y los aparatos que aunque no sean de última marca son buenos ¿por qué no haces este hospital como lo hizo por en los tiempos del gran elefante blanco ¿por qué no lo haces ese hospital y lo vas haciendo en cada provincia o en cada dos provincias en el interior del cáncer está matando cualquier cantidad de nuestra gente entonces yo pienso que hay que medir gracias gracias a usted pero de eso lo del presidente Molino aquí en la entrevista que va a construir que va a construir varios hospitales y de hecho estuvo visitando el hospital oncológico donde dijo que no importa que esté pasando con el tema de la licitación si recuerda que eso tenía que avanzar pero vi hoy que hay una de las empresas que están presentando reclamos al ministerio de salud y que dependiendo si el minsa avala el reclamo acoge el reclamo o no pudiera entonces atrasarse aún más la licitación un tema como que pudiera afectar un tren panamá david no tendría por qué afectar otros proyectos yo pienso lo mismo igual porque él habló aquí incluso de la preocupación que tiene con el tema del agua que ahorita oiga Chitré tiene una semana ya una semana disparate si porque fue el fin de semana pasado bueno y los santos arrancó ayer por el tema de que se detectaron posibles irregularidades en la composición y los estudios que se hicieron en el agua y se paró la producción y el envío de agua para poder analizar el tema de la licitación en los santos al señor Ducre para que nos cuente porque aquí hay un par de personas de Chitré que nos han estado escribiendo sobre la tragedia que están viviendo no tener agua por tantos días definitivamente que eso se convierte en una tragedia oiga hay un amigo del profe o amiga no sé que le está escribiendo y él nos manda los mensajes así que los voy a leer porque el señor nos está escuchando en el carro me imagino dice no hay comparación es un proyecto populista y no financieramente sostenible el canal es una pregunta la ampliación costó eso pero da ingresos el tren que ingresos va a dar humo venta de humo puros supuestos la inversión de la ampliación del canal si producía ingresos directos y no supuestos y ojo la ampliación del canal la pagaron los clientes no los impuestos que barbaridad eso es tirar por la borda cualquier obra de infraestructura que no sea directamente beneficiosa pero en estado pero no pero también aquí hay otro punto aquí hay otro punto que es el otro tema que eso eso sí se puede ver y se verá en los estudios de viabilidad con el tema del canal no solamente que se tenía pero es que además estaba la proyección a largo plazo que ese era un proyecto sostenible que se podía hacer sin ningún tipo de subsidio los trenes y como digo yo no estoy a favor ni contra el tren en verdad yo no tengo ninguna idea fuerte con respecto a si ese tren se debe hacer o no yo lo que no me gusta es como estamos enmarcando el debate en general pero o sea como digo si a mí me presentan que el tren es la mejor solución yo no tengo nada en contra del tren a mí me encanta me encantan los trenes pero lo que a mí no me gusta es como estamos enmarcando este debate porque este debate estamos haciendo con una serie de supuestos solamente porque nos parece bien pero Cristi pero a ver Cristi fue ayer ayer que se designó la persona que se va a encargar de eso pues o sea no han pasado ni 24 horas hay mucho hay mucho polo de desarrollo que se puede generar a lo largo de una construcción de un tren cuidado con esto nos estamos diciendo que por lo menos yo esté en contra o a favor del tren yo estoy esperando a ver los estudios y cómo avanza pero me llama la atención todo el negocio y el financiamiento que se puede conseguir a través del desarrollo que puede llegar a tener un tren Panamá David y acordémonos de algo el presidente de Costa Rica Rodrigo Chávez y el gobierno Tico han anunciado que evidentemente un tren Panamá David potenciaría el desarrollo hacia Costa Rica también esa frontera que por ahora solo es terrestre y que es una frontera que es de comercial más que nada y de paso de personas puede llegar a desarrollarse aún más con la instalación de un tren Panamá David que pueda llegar a llevar los productos de otra manera pero evidentemente el tema de los negocios que se pueden hacer en torno al desarrollo construcción instalación de un tren Panamá David es impresionante la cantidad de polos que pueden haber nosotros capaz que nos desconocemos porque a ver yo no tengo mucha información ahora en torno a cómo se puede llegar a desarrollar pero no es solo el turismo ese es el tema no es solo el turismo hay mucho comercio que se puede llegar a generar lo dijimos recién temas eléctricos temas de acueductos temas de desarrollo a los cuales en estos momentos Panamá no alcanza solamente por ejemplo por no tener una vía como esta de transporte y de conexión para el país y para la región diga Cristi no 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 que sí cualquier inversión cualquier inversión de 5 mil millones de dólares a corto y a mediano plazo va a generar crecimiento económico y va a generar una serie de oportunidades de negocio y de crecimiento sin duda el tema es que efectivamente antes de invertir ese dinero antes de decir porque toda esta pasión con respecto a que sí a que no cuando para hacer una obra como esta solamente la cantidad de estudios de validación que se tienen que hacer la cantidad de proyecciones que se tienen que hacer es tan importante que antes de poder nosotros decir si estamos a favor o en contra del tren tenemos que esperar a ver como digo yo soy partidaria de los trenes a mí me encantan los trenes y cada vez que yo puedo yo viajo en tren ahora en Europa viajar en tren sale usualmente más caro que viajar en avión pero es mucho más cómodo yo también creo que hay un punto que es la diversificación del país la diversificación del país es sumamente importante pero sí puede pasar que con cualquier inversión de esa cantidad de dinero a mediano y a corto plazo vamos a ver un aumento en el crecimiento económico que eso no necesariamente se traslada que eso va a ser sostenible esto requiere de una cantidad de estudios una cantidad de datos para nosotros siquiera decir si estamos a favor o estamos en contra y si alguien está diciendo que está a favor del tren o está en contra del tren a este momento entonces lo estamos haciendo porque nos parece bien y nos suena bien mensaje era para profesor cabrera pero no se lo pudo dar porque estaba enojado de amargado que pesimismo Cristi no te contagie ya se fue Cristi pero me imagino que no si se fue usted no se va a aburrir porque de todo y Panamá juega el domingo a las 8 de la noche para que usted lo pueda ver en su de la Copa América contra Uruguay esto es en Miami en el estadio Hard Rock allá en Estados Unidos en donde va a ser la final de la Copa América 14 de Julio Flor anote final de la Eurocopa final de la Copa América que buen domingo y además le digo algo se confirma Shakira será quien interprete las canciones de la final de la Copa América en el Hard Rock Stadium de Miami pero van a bailar de Waka Waka ah yo no pero hace 10 años que se hizo si Waka Waka fue hace rato puntería la canción oficial de la Copa América es puntería mire le quiero amargar su no empiece así ay ya se fue el mensaje ¿qué se fue el mensaje? es que alguien no 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 se me perdió es que hay mucha gente reaccionando sobre el tema de hoy que es el tren David Panamá o Panamá David mire alguien decía acá que ese tren al final 5 mil millones de dólares aquí está 5 mil millones de dólares solo para pasear eso es una estupidez primero no son 5 mil millones de dólares son 5 mil billones de dólares es eso es lo mismo y va a ser mucho más plata y no va a ser para pasear nada más el tema es enfocarnos solamente en turismo no se enfoquen solamente en el turismo enfoquense en las posibilidades de negocio que se puede generar pero algo una cosa más para que se pueda hacer un tren de carga o un tren de pasajeros sí pero el tren de carga al ser de carga también no puede ir a la velocidad que podría ir si es de solo pasajeros por Rocky iría un poco más lento tengamos en cuenta eso el comentario debe ser un tren para el ego de los chiricanos fue un poco grosero el presidente de chiricano también a ver no es un tema de de subirle el ego a alguien en este caso el presidente fíjese bien los sistemas ferroviarios son muy importantes en el planeta esa es la gran diferencia y la ventaja que tiene Europa sobre los Estados Unidos y por eso el presidente Joe Biden ha dicho y lo dijo a comienzos si no me equivoco de su gestión el sistema ferroviario de los Estados Unidos se tiene que modernizar para ir a la par de Europa Europa está conectada a nivel ferroviario y por eso estamos viendo las mejores obras en los Estados Unidos empezando con este tren Miami Orlando que es un tren concesionado una empresa privada y ahora estamos viendo el tren Las Vegas Los Ángeles ¿por qué? porque si hay que adecuar el sistema de transporte y porque Panamá no puede tener un sistema de transporte masivo en este caso como un tren bueno yo creo que está bueno el debate pero definitivamente que hay que esperar mayores elementos porque como bien decía Gonzalo apenas ayer nos dieron el nombre de la persona que estará al frente de este mega mega proyecto son las 7 con 44 minutos de la mañana tenemos que cambiar radicalmente después del cambio de tema después del cambio comercial porque hay que hablar de Darien de los migrantes de todo el problema que eso ocasiona para Panamá y para todos los países por donde pasan vamos a la pausa vamos a la pausa